Madre mía, llevamos mucho rato en esta cárcel ¿Cuándo podemos salir? Pesaos Falta mucho Es que no lo sé, ¿cuánto queda? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ay, me había dormido de pie y todo! ¿Cómo te duermes, tío? ¿Que estamos en prisión? Que tengo un pie muy grande y me puedo dormir de pie Mira ¡Víctor! ¡Víctor, que viene el mayo y te ocupa! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Dónde? ¿Qué pasa? Vale, a ver, a ver, a ver Trollino, Trollino, llevamos mucho tiempo Ya aquí metidos en la cárcel ¿Por qué nos metieron aquí? No me acuerdo ni siquiera Víctor, dínolo ¿Dónde está el mayo? Que ya no está el mayo, que era una mentira Ah, vale, que era una broma A ver, chicos, venga, decidme por qué estamos encerrados aquí Por favor, Víctor, que ya ni me acuerdo del tiempo Que llevamos aquí dentro Ah, sí, sí Sí, es verdad Sí, Biblu, Biblu Ah, no, ya sé, ya sé, ya sé ¿Por qué? Porque nos pillaron bailando la canción del pollo ¿Cuál? ¿Esta? El pollo, el pollo con una nada El pollo con dos salidas El pollo con las patitas ¿Esa? Sí, justo esa no la vuelvas a poner Que no me puedo resistir No, no pongas eso Vale, vale, vale ¿Cómo que acos? Soy yo bailando Hay que intentar salir de aquí Que yo no quiero estar en la cárcel Trolino, ¿nos ayudas? ¿Te vienes con nosotros, Trolino? Claro, yo ayudo, vamos ¿Alguien te sabe dónde está la llave? Yo veo la llave Que eso no es una llave, que es el reloj ¿Por qué coges el reloj? Yo qué sé Déjalo, déjalo, déjalo Trolino No ¡Qué asco! Trolino, ¿qué haces? ¡Uy! ¡No, se me ha caído! ¡Se me ha caído el reloj! ¡Se me ha caído el reloj dentro! ¡Tira de la cadena! ¡Tira de la cadena! ¡Tira de la cadena! ¡Uy! ¡No va! ¡Se ha atascado! ¿Qué habéis hecho con el reloj? ¡Hala, ya no puedo hacer caca! ¿Qué es ese ruido? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡La tubería! ¡Se ha caído! ¡Qué asco! 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 ¡Ah, habéis atascado el baño! ¡Tiene que venir los guardias! Chicos, ¿qué haces flotado por la caca? ¡Qué asco! ¡Que me ha escondido aquí! Vale Chicos, chicos, te huelen ir a venir Podemos subir por la tubería atascada ¡Sí, anda! ¡Sí, hombre! Bueno, subo yo y os voy apartando la caca ¿Qué os parece? ¡Ah, sí, sí, sí! Vale Venga, vale, va Ya sé, voy a pensar que es café Eso, eso Y chúpalo un poco ¡Corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Ay, qué asco! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Venir, venir, venir! ¡Uy! ¡Uy, qué bien! ¡Ya estamos! Estamos en una sala Estamos en una sala secreta ¿Qué es esto? ¿Qué es la sala de mantenimiento? ¡Cuidado! ¡Claro, hemos llegado por la tubería rota! ¡Ah, joder! ¡Uy, eh! ¡Mirad! ¡Un cofre! ¡Un cofre con un cofre! ¡Mira! ¡Un pico! ¡Hala, bien! ¡Un pico de madera! ¡No se hace un pico de madera! ¡Wow! ¡Un pico de madera! Pero... Si no tenemos madera para hacer pico ¿Cómo vamos a hacerla? Pues normal que no lo hemos encontrado ¿Y qué vas a hacer con un pico de madera, eh? ¿Picar el suelo? ¡No! ¡Picar la puerta de la cárcel de abajo! ¡Madre mía! ¿Cómo piensa el pollo? ¿Cómo vas a picar la puerta de la cárcel? ¿No? ¿O picamos esta de aquí? ¿No te pone que puede picar el pico? El pico pone... Toma, léelo tú ¿Y qué inglés es ese? ¡Ingles de pollo! ¡Ah! ¡Qué! Léelo tú, Víctor Yo creo que es camboyano ¿Qué? ¿Eso qué significa? No sé ¡No lo tienes para abajo! ¡No! ¡No! ¡La caca! ¡Una vez con la caca! ¡Rompe, rompe la puerta! ¡Venga, va! ¡Voy! ¡La rompo, la rompo! ¡Ah! ¡No se puede romper la puerta! ¡Y los barrotes! ¡No era lógico! ¿Y los barrotes? Tampoco Es que ¿qué vas a hacer con un pico de madera? ¿Qué te piensas? ¿Y qué debo de romper entonces? ¡Venga! ¡Víctor Trollino! ¡Que ya sé, que ya sé! ¡Que el pequi! ¡El pequijoles es la piedra! ¡La piedra rota! ¡Cuando hay una piedra rota! ¡Los cobblestone! ¡La piedra rota! ¡Buscar! ¡Buscar piedra! ¡Buscar piedra por algún lado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Hay piedra en todos lados, Riu! ¡No! ¡Esta! ¡Esta, esta, esta es! ¡Pica, pica, pica! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡O esta! ¡Mira que está en el suelo! ¡No, esa no! ¡Esta de aquí! ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un pasillo! ¡Un pasillo! ¡Un pasillo! ¡Un pasillo! ¡Vení, vení, vení! ¡Corre, corre! ¡No hagáis ruido! ¡No hagáis ruido! ¡No hagáis ruido! ¡Vamos, solírenos! ¡No! Por aquí no se puede ¡Hay que ir para la derecha! Por aquí, por aquí, por el pasillo, por el pasillo ¡A ver! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde? MK2gen ¿Qué pasa? ¿Qué es esto tan chulo? ¿Un generador de no sé qué? Sí ¿Aquí es donde viven los guardias? Hay que activar el generador Utiliza EFL Start Enter code Don't forget it again, Steve You're only buffon ¿Qué te parece? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Que hay que encender el generador! Tenemos que escribir un código ¡Un código! ¿Un código? ¿Dónde? ¿Dónde hay que escribir un código? A ver, mira, mira, mira Aquí, Ríos, aquí Aquí, EFL Start Hay que activar ¿Y cómo se activa eso? ¿Tirando algo encima? Claro, tenemos que tirar un objeto A ver, a ver Yo creo que por las tolvas Por las tolvas puede haber algo Como tú has dicho, Víctor Busca las tolvas ¡Aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Qué? ¡Tengo uno de piedra! ¡Tengo uno de piedra! ¿Y aquí hay otro? ¿Otro? ¿En la de lado hay otro? ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Dámelo! 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 Vale, tú, uno Ponemos ¿Lo pongo yo los dos? Sí, sí A ver A ver Uno Y dos ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué? ¡La palanca! ¡Ah, mira! ¡Mira aquí detrás! Ah, vale, aquí están los palancas Vale, vale, vale Ahora hay que hacer el código Hay que hacer un código Vale, un momento ¿Habrá algún ¿Habrá algo en algún lado? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Aquí? ¡Mira, mira, mira! Se han decidido esas luces Las luces, las luces ¡Ah, vale! Es Vale, tengo que activar El de arriba a la izquierda Y los dos de la derecha ¡Correr! ¡Correr! Nosotros lo decimos Nosotros te lo decimos Sí, decírmelo, decírmelo A ver En la posición uno Uno La tres Tres Y la seis Y seis ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Cómo has abierto! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Que podríamos escapar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que se ha abierto la puerta! ¡Se ha abierto la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, que vienen guardias! ¡Chicos, corre! ¡Subid! Estamos en la salida ¡Corre! ¡Salta! ¡Salín ya de una vez! ¡No, no! ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! ¡Por ahí no es! ¡Sí es! ¡Vale, pues baja! ¡Lo digo que no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Es por ahí! ¡Sí que es! ¡Sí que es, chicos! ¡Corre, corre! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Solino, corre! ¡Vamos, vamos! Aquí ya no nos seguirán Ya no nos seguirán Estamos en la cocina ¡Estamos en la cocina! ¡Qué arco de cocina! ¡Un pastel! ¡Se abre la puerta! ¡Se abre la puerta! ¡A ver! ¡Pero realmente es esto! ¡Oh! ¡Vale! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡¿Qué hacéis aquí?! ¡Estáis detenidos! ¡Eh! ¡No! ¡Atención! ¡Qué hacéis! ¡No me haces esto! ¡Sí, tonto! ¡No me engañes! ¡Mirad qué hay aquí! ¡Qué armadura, chicos! ¿Dónde? Mira, aquí ¡Armaduras de los guardianes! ¡Allí, allí, allí! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Aquí, míralo! ¡La cojo, la cojo, la cojo! ¡La cocina! ¿La cocina? ¿Dónde? Más cosas que la cocina. Mira, abre ese trampilla. ¡A ver! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Con un hacha! ¡Qué hacha no puede servir! ¡Eres un hacha! ¿Qué pone? Spritting wood at breaking fences. ¿Qué es un fence? Es una valla. ¿Vallas? Vale, dice que esto es bueno para romper vallas. Vallas, vallas. ¿Dónde está la valla? Supongo que sí. ¡Oh! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Eres un genio! ¿Qué? ¡Eres un genio! ¡Cascos de oro! ¡Cascos de oro para todos! ¡Ah! ¡Vector! ¡Vector! Y no tenemos más hachas. ¿Cuáles es el guardián? A ver. No está. Está tomando café. ¡Hay un botón! ¡Hay un botón arriba! ¿En serio? ¿Qué se ha abierto? ¡Se ha abierto algo! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Por el cuadro! ¡Por el cuadro! ¡Hola! ¡Es una entrada secreta! Menos mal que lo ha averiguado. ¡No se lo hubiera adivinado! Y chicos, mirad lo que hay aquí. ¡Uy, gracias a la hacha que he encontrado! De nada, de nada. De nada, de nada. Vale, a ver, aquí rompemos. Vibrate. ¿Qué es Segwars? Mira, le doy aquí, a ver qué pasa. ¡Uh, el aire ha encontrado! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No le deis! ¡No le deis! ¿Qué ha pasado? Vale, a correr, a correr. ¿Qué has hecho, Trollino? ¿Qué haces? ¡Trollino, que lo has liado! A ver, Víctor, por favor, traduce lo que significa Segwars. Segwars. Eh... Segwars... No sé. Segwars. Segwars. ¿Alguien lo sabe? Trollino, ¿qué es Segwars? Eh, alcantarilla. ¿Seguro? ¿Alcantarilla? Sí, lo he buscado en Google. Vale. Desbloquear alcantarilla. Vale, ¿dónde puede haber una alcantarilla? Un alcantarillado. Ah, en la prisión. Al principio de todo. No, eso no. Eso era una tubería rota. Yo creo que está al principio de todo. Que lo sé, tío. Eh, aquí hay un agujero. ¿Dónde? ¡Esa qué es! ¡Esa qué es, Víctor! ¡Esa es la cocina! ¡Claro! ¡Una bebe un alcantarillado! ¡En la cocina! ¡Para cuando hay agua se va para abajo! ¡Vamos! ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué lógica! ¡Hala, pero qué hacéis! ¡Qué asco! Yo no me tiro ahí. Yo no me tiro ahí. ¡No, caca! Esto es... Esto es caca, ¿no? ¡Qué asco! Torino, ¿cómo salimos de aquí, de las alcantarillas? Yo qué sé. ¡Víctor! 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 ¡Eh! ¡Te ha cruzado! ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo? Tenéis que nadar por ahí abajo. Ha sido un poco asqueroso, pero lo podéis... Bueno, venga, va, que voy. A ver. ¡Qué asco! ¡Holo! 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 ¡No, no huele a pollo! ¿Qué es por aquí? Que está aquí en la estación de tren. ¿Qué es por aquí? Que no es ahí. Dispanser Railcar. ¿Qué sé qué significa? ¡Holo pingao! ¡No! ¡Trolino! 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 ¿Qué? Chicos, chicos, que estamos... Tenemos temperatura máxima. ¿Qué está pasando? Es que estoy tocando los palanques aquí. ¡Eh! ¡Que ha explotado algo aquí! ¡¿Dónde ha explotado algo?! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Lo he liado! ¡Lo he liado! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha explotado? ¿Dónde ha explotado Trolino? ¡Dime! ¡Aquí no! ¿Estás de broma, no? ¡Pero nos podemos ir por ahí! ¡Cuidado! ¡Pérame! ¡Pero nos podemos ir por ahí! ¡Yo te pego! ¡Yo te pego! ¡Yo te pego! ¡Que está bloqueado Trolino! ¿Qué te ha pasado Trolino? ¡Ah! ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡No me des más! ¡Por ahí no, Víctor! ¡Por aquí abajo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde le has dado a la palanca? ¡Una palanca! ¡Una palanquín! ¡Una palanquín en inglés! ¿Se ha abierto algo? ¿Se ha abierto algo? ¡Kicos, ya le he dado a la palanca! ¡Es que se ha abierto! ¡Que se ha abierto! ¡Uy! ¡No sé que se habrá abierto! ¿Qué? ¿Qué es? ¡Hala! ¡Se ha abierto ahí un hueco! ¡Mira detrás! ¡Mira detrás! ¡Eh! ¡Un hueco! ¡Un huecarro! ¡No nos abandones! ¡Un huecarro! ¿Y ahora qué? ¿Dónde va? ¿Dónde estamos? ¡No sé! ¡Estamos en la azotea! ¡Una palizada! ¡Mira! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Eh! ¡Eh! ¡He puesto el sol! ¡Y se ha abierto! ¡Puede ser! Bueno, bueno, pues ya está. ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Oye! ¿Qué? ¿En serio, Víctor? ¡Encape aquí! ¡Abrele, Trollino! ¡A sobrese al helicóptero! ¡Esperate, Trollino! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!